a las películas hacer pan pan porquitos coches coches en la casa del pan en la casa del pan en la casa del pan la casa del pan la casa del pan con el actor el actor número uno que es el y el número dos el número dos soy yo que es esto? cebo de coyote andale y tambien le ponen muchos huevos muchos huevos cuando pinche se le cuando pinche se le va a bordar no mirate la pinche a la que lanzó tu perro ay papá aqui stamos con el mero chingon de fresno califaria la casa del pan con el alacrán donde hacen el mejor pan de fresno y del valle central y del valle central vale? ahora me dan una dona ok estamos preparando la cosita aqui para las empanadas ya con esto ya con un chilema